Seguimos presentando los distintos segmentos de actividad física que se desarrollan en Almendra Gym. Así es, esta vuelta estamos con la clase de ciclismo de interior. En este caso van a ver una clase de top ride, una clase intensa para quemar muchas calorías. Esta vuelta vamos a verle a la profe Analia Wen que está aquí a mi lado y ella le va a explicar un poquito cómo es el sistema. ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo es esta clase Analia? Bueno, ante todo, hola, ¿cómo están? Me alegro de que estés acá, Rosy. Me encanta. Gracias, Jessy, por esta posibilidad. Las clases de top ride tenemos hoy, justo dimos, una de full day. Trabajamos aeróbicos, anaeróbicos, la respiración, las técnicas arriba de la bicicleta. Trabajar todo el cuerpo desde el abdomen hacia abajo. Necesitamos que la gente tome conciencia de que todo no es un milagro, que es el 50% actividad física y el otro 50% es nutrición. También, aparte de top ride, que tengo lunes, miércoles y viernes a las 20 y 30, tengo martes y jueves a las 19 y 30, también tengo Aeropower Local, que también trabajamos aeróbico y anaeróbico con trabajo de power y localizada. ¿Qué esperas de estos alumnos, Analia? Ay, ¿qué espero? Espero que vengan. Espero que se cuiden, que tomen conciencia, como les dije antes, que vean el trabajo en equipo, porque yo les brindo lo que sé y quiero que ellos reciban ese amor que tengo. ¿Qué intenso este mes de febrero con todas estas clases? Sí, hay que terminar el verano a espléndidas. Pero más que nada, como dijo la profe Analia, hay que seguir tomando conciencia de que la gente tiene que incorporar la actividad física como un estilo de vida. Hay que tener buena alimentación y la actividad física es indispensable para la salud, como dije anteriormente, para el buen humor. Hay que transcurrir la vida desestresándonos un poquito, ya que esta vida está bastante dura en estos tiempos. Y bueno, hay nada mejor que invitarlos a que pasen. Hay muchas opciones, tanto hay diferentes salas, diferentes actividades para todo tipo de gente, para todas las edades, porque tenemos actividades para chicas jóvenes. Y también para señoras y señores. O sea que la idea es que vengan, conozcan los dos gimnasios, que tienen las dos opciones, y conocer todas las actividades. Y ya tenemos muchas actividades y muy buenos profesores, que es lo que me interesa. Así que vengan a Almendra, conozcannos y estamos acá para ofrecerles lo mejor.